bueno permiso le pido aquí a mi milpa para para grabar la verdad quiero grabarla porque tengo algunos problemitas con un animalito que que anda por aquí y está haciendo daño este creo yo que es un tejón o son varios tejones y entonces este quise grabar este vídeo para que para compartirlo con algunos de algunos conocidos a ver si si me dan un consejito de cómo este de cómo este eliminar este animal como cazarlo porque me anda haciendo me andan haciendo daño pues aquí hay unos jilotes aquí está el daño que me anda haciendo entonces por eso por eso estoy bien enojado estoy bien enojado con este con este animal no es justo que me haga esto pues este que se vaya para otro lado a tragar aquí ya trago bastante y bastante aquí es a donde donde anda tragando este animal la verdad que ya me dio mucho coraje este ya ni quiero ver pero pero este pues no hay de otras allí se vean de anda este voy a yo no no me gusta maltratar a los animales no me gusta maltratarlos pero este pero este animalito si ya me sacó la rabia este voy a venir a cazarlo porque carajo no es justo a ver a quien de la gente que que siembra que me dé unos tips para ahuyentar este animal ya le vine a poner unos unos trapos con este ya le vine a poner unos trapos con con perfume a ver si eso funciona a ver si le funciona porque la verdad que este animal es tan astuto que que este lo dudo porque este si vengo en la si vengo en la mañana en la noche y pues este como hay pues muchos mosquitos en la noche y pues uno ya se cansó se quiere uno ir a descansar te vas como a las dos a las tres de la mañana no llega pero después de que te vayas si llega entonces o o o viceversa después te vienes a las dos de la mañana o a las a las una de la mañana te vienes a cuidarlo pues no llega no llega pero el día que no vienes o el espacio que le dejas es cuando llega y este y el chiste es de que este animal es bien es bien astuto y la verdad que este pues a ver cómo le hago este no quiero ser mala gente pero este hay algunas gentes que les ponen este les ponen venenos animales pero yo no quiero hacer eso porque no no soy de la esa idea no me gusta hacer sufrir a nadie este mucho menos a los a los animalitos pero este si yo quisiera exterminarlo mejor le daría como le daría un tiro para que para matarlo y que ya no no sufriera porque si le doy veneno pues este es como cualquier ser humano que 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 sentimos y y sufrimos para morir entonces yo no quiero eso para este animal pero tampoco no quiero que me ande haciendo daño entonces este voy a buscar la forma de cómo eliminarlo este porque porque como bien ya lo dije no me está gustando nada pero bueno a ver quién este quién me da un consejito para para este eliminar este animal uno o varios que son porque si están haciendo un destrozo aquí y no estoy nada contento pues yo no sembré para para este animal pero pues no podemos hacer nada entonces este pues eso es todo solamente quería mostrarles el daño que puede causar el tejón y a mí sí pues esta vez me tocó y este no me había hecho tanto daño como ahora pero pues hay que aceptarlo están en su naturaleza estos animales y este solamente el le voy a platicar que ya no venga he platicado con algunos señores que este tienen más experiencia y me han dicho que en vez de enojarme que les platique que ya no me hagan tanto daño con porque este dicen que si me enojo es peor el asunto entonces este hay que hay que platicarles dice hay que hablarles que mejor que se vayan a otro lado pues no nada más aquí este hay siembra hay en todos los lugares se van aquí y luego para allá y luego por allá pues el daño ya es menos entonces hay que platicarles eso y este dicen que entienden bueno yo digo pues hasta cierto punto la gente a lo mejor como ya son señores que han sembrado toda su vida han cultivado maíz dicen que les ha dado resultado pero bueno pues yo ya le ya le platique ya me sentí a platicar en una aquí adentro de la milpa en una piedra y decirle amiguito ya no vengas a comer porque ya comiste mucho aquí ahora vete a otro lado ya no me hagas más daño algo así le platique pero este pues hay que hay que ver todavía si sigue viniendo y si no este vamos a como ya lo dije voy a ver de la forma de cómo cómo eliminarlo pues ahí está pues este vídeo ojalá les guste y este hasta la próxima